Ideas en Acción es una asociación sin fines de lucro fundada en el 2013 que difunde y ejecuta programas que tengan alto potencial de impacto, alto potencial de ser replicables y que formen parte de una conversación global o por lo menos regional. El tema de mujeres en tecnología era uno de estos que nos interesaba muchísimo desarrollar y ahí fue en donde empezamos con la Red Mente en Acción. El programa Mente, Mujeres en Tecnología, tiene como objetivo invitar a más mujeres a que sean parte del mundo tecnológico con fines de impactar positivamente temáticas ambientales o sociales en su comunidad. A nivel personal me ha ayudado muchísimo porque antes de estar aquí yo no conocía absolutamente nada de lo que era la tecnología, lo que es programación ni por la cabeza me pasaba y no pensé que me iba a gustar pero me gustó y ahora tengo curiosidad y como esas ganas de aprender más y enfocarme más no solo en la emoción de lo que es compartir con otras mujeres sino también en lo técnico y en desarrollar cosas así tan chivas como es un habla. Yo como mujer, persona y todo, yo he tenido desmotivaciones durante mi carrera vía personal en todas las áreas de mi vida. Al entrar aquí con estas chicas me enseñaron demasiado que el hecho de ser mujer no te para en nada, más bien agarrar fuerzas y seguir adelante, también me enamoré de este programa, de las chiquillas y en sí como profesional me ayudó bastante las charlas, los talleres y todo, no solo fue para ellas sino que de ahí yo también agarré para mí, para mi carrera, que en realidad es una gran ayuda que uno tiene. Además del aprendizaje que he recibido por parte de los mentores técnicos que han dado sus diferentes exposiciones y charlas acerca de softwares, algoritmos y demás, me ha ayudado en lo que es la parte personal, en creer en mí misma, en creer que como mujeres sí tenemos la oportunidad de empoderarnos, sí tenemos la oportunidad de no solamente quedarnos como muchas personas lo etiquetan o lo estereotipan que las mujeres no somos capaces de entrar a lo que es programas en tecnología. En su primera edición en San José, con más de 50 participantes graduadas, logramos tener muchísimo éxito y pensamos en exportar a una provincia que estaba en un momento interesantísimo como lo del Limón. En Limón no estaban habiendo muchas organizaciones trabajando en temas de juventud, en temas de liderazgo y era un momento muy interesante para poder traer un programa como Mente aquí y conocer a estas chicas increíbles con las que hemos trabajado. Tener un programa como es Mente para mí fue algo irreal, algo que no pensé que jamás se iba a traer aquí a Limón. Muchas personas no le tienen fe a Limón por lo que se ha dicho y realmente programas como estos le hacen saber a uno que en Limón no hay solamente cosas malas, no solamente eso, en Limón también salen mujeres y personas que realmente tienen grandes aspiraciones. Limón tiene las herramientas, tiene el talento y la capacidad, así que yo creo que si se siguen implementando estos programas aquí en Limón va a ayudar demasiado para el progreso de la provincia. Limón tiene las herramientas, tiene el talento y el talento y el talento. Los proyectos que sentimos que luego se pueden escalar. Ya no me da miedo de soñar, ya no me da miedo de creerme capaz de lograr cosas. Realmente quiero entrar a estudiar Ingeniería en Computación. Mi mentor ha sido una gran inspiración para mí, tal como lo ha sido Programa Mente en Acción, que es de desarrollo integral para todas las mujeres. Ingeniería en Computación